Si tú eres de las personas que se la vive todo el día en el celular, te puede pasar esto. ¡Soy! ¡No manches! ¡No! 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 ¡Me están haciendo no puedes bajarte! ¡Me están hablando por fin! ¡Ok! ¡Carajo! ¡Ya! ¡Ahhh! ¡Ya! ¡Tienes que limpar! ¡Ahhh! Julieta, ¿qué es lo que falta? ¡Cogiendo! 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 ¡Ya suelta tu teléfono! ¡Cogiendo! ¡Ya suéltalo! ¡Cogiendo! ¡Cogiendo! ¡Oh no! ¡Ah! No, 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 no.